Con la anuencia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, el de la voz a nombre de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y de Cinematografía, presente el siguiente dictamen por el que se adicionan los artículos 28 ter, un párrafo al artículo 29 y otro al artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos en Materia de Patrimonio Cultural Subacuático. Honorable Asamblea, el patrimonio cultural subacuático se conforma de aquellos rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua por lo menos durante 100 años. Tales son los sitios, estructuras, edificios, objetos y restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural, los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico. Dichos rastros de existencia hablan de lo que fuimos y de lo que somos, aunque distantes a simple vista, ya que se encuentran sumergidos y la preocupación por su preservación es del interés de muchas naciones que se preocupan por mantener intacto su pasado para ofrecérselo a su futuro. México no es ajeno a esta preocupación, por lo menos en lo referente a la suscripción de acuerdos internacionales. Prueba de ello, la suscripción del convenio para la convención de la protección del patrimonio cultural subacuático, celebrado en enero del 2009, en donde nuestro país asume la obligación de incorporar dentro del marco normativo el concepto de patrimonio cultural subacuático. Sin embargo, el día de hoy la legislación vigente es omisa, a pesar de que a partir de 1982, integra el Consejo Consultivo de Arqueología Subacuática, organismo internacional que congrega a especialistas en arqueología subacuática y desde 1992 es miembro de este Comité Internacional. En su momento, y al adherirse a ese instrumento internacional, México se comprometió a preservar in situ el patrimonio cultural subacuático en beneficio de la humanidad, estableciendo para ello principios básicos para su protección mediante un sistema de cooperación pormenorizado y regulando el tratamiento e investigación de dicho patrimonio cultural, así como a la adecuación de la normatividad aplicable en la materia. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido posible, por ello cobra mayor importancia este dictamen, por ello es importante armonizar lo que en convenios internacionales hemos suscrito y por ello hoy se modifica adicionando el artículo 28-TER y agregando párrafos los artículos antes mencionados al 29 y al 47. Los integrantes de estas comisiones compartimos la inquietud y reconocemos la importancia del patrimonio cultural subacuático, como parte muy importante del patrimonio cultural de la Nación. Es por ello que es conveniente mencionar que según el propio Instituto Nacional de Antropología de Historia, cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas, son cada año presa de la Casa de Tesoros Marinos, expuestos a la rapiña y al saqueo por parte de aventureros que borran las huellas de la historia, con lo que permanece amenazada la conservación de la riqueza a la que hemos hecho mención. Por ello es importante y a todos luces necesaria la protección de este patrimonio, asegurando con ello el respeto al derecho internacional. Finalmente, es oportuno regular las sanciones contra quien realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural sin autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, esperando encontrar el apoyo de todos y cada uno de las y los diputados que conforman esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto, que adiciona el artículo 28 ter, el segundo párrafo del artículo 29 y un segundo párrafo al artículo 47 de esta ley federal en comento, que textualmente dice lo siguiente, artículo 28 ter, constituye en patrimonio cultural subacuático todos los rastros de existencia humana que tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o permanente, por lo menos durante los 100 años anteriores, tales como los sitios, estructuras, edificios, objetos, restos humanos, así como su contexto arqueológico y natural, los buques, aeronaves, otros medios de transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto arqueológico y natural y los objetos de carácter prehistórico. Quedan exceptuados del párrafo anterior los buques y aeronaves de estado extranjeros, cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, que gocen de inmunidad soberana conforme a derecho internacional. Adición del párrafo segundo al artículo 29. Quienes se encuentren patrimonio cultural subacuático dentro de la zona económica exclusiva mexicana, deberán dar aviso a la autoridad civil más cercana. La autoridad correspondiente expedirá la constancia oficial del aviso o entrega en su caso y deberá de informar a la institución responsable, el INA, dentro de las 24 horas siguientes para que se determine lo que corresponda. Termino, diputada presidenta. Artículo 47. Al que por cualquier medio realice trabajos de exploración submarina en aguas nacionales a fin de descubrir o rescatar patrimonio cultural subacuático, de conformidad a lo que se refiere al artículo 28. Ter, sin autorización del INA, será o se le impondrá en prisión de 3 a 10 años y multa de mil a 3 mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta, por su atención, compañeras y compañeros. Muchas gracias.